¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Os traigo un nuevo juego, míratelo, voy a enseñar lo que te traigo hoy, mira, mira Os traigo un juego que se llama Teardown Porque hoy vamos a destruir a Teardown, 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 teardown Nos vamos a cargar en este juego que se llama Teardown, por cierto, a el novato de Roblo El novato de Roblo, aquí está ¿Y cómo lo vamos a destruir? Con todo este arsenal de coches Es que ahora veremos cuál cogimos hasta que nos quede, vamos Pero primero, espérate que le voy a hacer nariz Le voy a hacer nariz, mira, mira, nariz A ver, naricilla, ahí suave, ahí en el medio ¡Ahí! Dios, chaval, no vengo, espera que lo reinicio Vale, ahora sí estamos por aquí Lo primero que voy a hacer va a ser darme una vueltecita Porque quiero ver cuáles son los coches que tenemos para elegir Así que voy a coger, por ejemplo, este de Milita Y vamos a darle una vueltecita a ver Mira, 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 mira ¡Oh! Caravana, Milita, camión Un tanque, bueno, bueno, bueno Tenemos tanque De esto, de grúa, más camiones con remolque Coche patrulla, más coches normales Monster truck ¡Oh! Vamos a empezar por ese, eh Voy a empezar por este Le voy a poner el primer zambombazo con el rojo ¡Oh! Este, este, que podría ser la bala No le perder, no, no, el rojo Este, a ver qué tal Espérate que este, no sé ahora cómo sigue esto Se va a llevar el primer zambombazo Y voy a coger carrerilla para enchufarle, eh Vamos a ver Desde aquí Ahí va Vamos a enchufarle al novato En el pecho En la cara ¡Uf! Me he quedado ahí enganchado, tío Tiene que bajar, eh Llevamos a hacer mucha pupa con este Ah, me he quedado aquí Aquí me he quedado A ver si puede bajar algo más Pues ahí se me ha quedado El primer coche ¡Oh! Le meto, mire, en la cabeza ¡Toma! Subo Llego, 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 llego ¡Bien! ¡Uf! Que me mato Le he metido en el pecho Se ha quedado ya el coche Lo mismo luego hacemos que explote Pero para eso vamos a coger el siguiente Y voy a coger, por ejemplo Mira este, que me recuerda a los Simpsons, ¿sabes? Vamos a ir con un cochecito, no es más Que me recuerda a los Simpsons Y le vamos a pegar otra Venga A ver Como velocidad En el mismo lado, eh A ver si explota No No, esta le he hecho por una cosa, eh El que explote soy yo No, venga Vámonos a la otra zona del mapa Vámonos al lado izquierdo A la zona y de esta de aquí Porque aquí tenemos Más coches que no hemos ¡No te explico! ¡Madre mía! Que le he reventado al morro Bueno, tenemos camión Coches militares Una moto Coches más grandes Coches aquí normales Creo que voy a ir con un camión, eh, gente Me voy a pillar un camión Y le voy a meter con el camión De hecho voy a coger El camión Este con el vol Que con esto le voy a hacer mucha pupa Es doble articulado, eh Yo creo que es de los más grandes que hay, eh A ver Vamos Vamos por ahí Madre mía, esto te va a dolar ahí, tío Si no me No, 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 no Que me he hecho que yo solo No, espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a reiniciar Un momento que yo solo Me estoy yendo Quiero hacerlo bien Vamos a empezar por aquí Voy a dar la vuelta Pero si es que esto parece una pista de hielo Si es que se ocurre esto Desde aquí Ahora sí Le voy a dar en el otro lado que queda Es que esto es oscuro un montón Bueno, mira Por lo menos el remol que me ha dado Buah, buah, buah Este sí le va a dar, eh Se ha quedado colgando Me he quedado Me he quedado colgando Le estoy haciendo daño Anda, que esto es donde se ha quedado Pero le hace un poco de limpieza aquí Porque si no Esto Dime tú Vamos a hacer limpieza Un poquito Vamos a tener que coger la obra Y me empiezo esto un poco, eh Le estoy haciendo daño Pero no lo que yo creía que le iba a hacer Le tenemos que hacer mucho más Porque esto está Se está riendo de nosotros Se está riendo de nosotros Te va a enterar Ahora te va a enterar No, no Si es que te va a enterar Se va a enterar Espérate que primero Tengo que limpiar esto un poco Que se ha quedado aquí en mitad El camión Así que vamos a recoger esto un poquito Lo voy a echar para allá No te caigas tú Vale Vale Vamos a limpiar todo esto Vale Y ahora sí Con este Este le tiene que caer Ve, levanta la pala Ahora le voy a poner la pala fuerte Después de su bar tanque Ya me he cansado Después Le tenemos que hacer un boquete Es que le tenemos que atravesar No le estamos atravesando Esto va muy lento Acelerá, hijo Acelerá, hijo No le voy a hacer nada ¿Verdad? No le voy a hacer nada Sí, sí, un poquito sí Sí, bueno, bueno La piel, bueno Bueno, no está mal No está mal, no está mal ¡Oh! Ha quedado entero Mira, mira Sí, sí Bueno, se está lagueando Y todo Sí, sí, un pedón entero Mira, mira, mira Ah, que ya está No lo hemos cargado Madre mía Que la pala La pala la ha dado La ha dado poquito Pero la ha dado La ha dado en el sitio ¿Sabes? La ha dado en el sitio Y acaba con él Mira, mira, mira Sí, sí, sí Madre mía Madre mía Pero me he quedado yo Con ganas de probar tanque Vamos a probar tanque, va Aquí está otra vez Nuestro amiguito Ahora sí le voy a hacer nariz Tenemos que probar tanque Antes de acabar A ver cómo va esto Y con esta digo yo Que llegaré desde la rampa Espérate Vamos a probar con esta Y luego voy a coger el tanque ¿Vale? Ya definitivamente Porque esto si yo los tiro No, pero no puedo estirarla No, no puedo estirarla No, no puedo estirarla La creo que es ahí A ver Más, un poquito más Sin llegarse a caerse Un poquito más Un poquito más Un pelín más Ya estoy No llego todavía Ven que te quiero Que te voy a borrar la cara Te quiero borrar la cara No llego, tío No llego No No llego por nada No llego No se puede hacer lo que yo quiero No Me he dado a caer No, no se puede No No se puede No, no se puede No se puede Se acabó la tontería Al novato Fuego garantido Ya verá Así que se acabó la tontería Le vamos a dar Le vamos a arrancar la cabeza Le vamos a arrancar la cabeza ¿Cómo se? ¿Cómo se maneja? Hostia 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 Buah, buah Ya verá Buah Eso sí que lo hace borbo, eh Buah La cabeza Buah La cabeza Tío El tanque sí que Sí que lo destruye rápido, eh Tres porrazos Que le ha costado Ha tardado Una Hostia Coño Que le ha dado sin querer Le ha dado sin querer Le ha enchufado sin querer Pero sí que esto es destructible Esto es indestructible Destructible Ya sé que sí Le voy a hacer el finishing Con el tanque Si no me escurro Y me voy a la mierda Mira Le he pasado ya Vamos Aquí sí caes, ¿no? Sí Pues ya está No hemos cargado El muñeco de roblo Ha caído Pero aunque no hemos cargado El muñeco de roblo Hay mucho más Si te gusta y quieres Más leña Adiós Nos vemos Adiós Adiós Adiós